Esta nueva campaña se llama No seas más raro que un perro verde y el objetivo es fomentar lo que es el reciclaje en nuestro municipio. Como todos sabemos, el reciclaje de envases de vidrio es un ejemplo perfecto de modelo de economía circular, ya que el vidrio es un material que se recicla al 100%. En concreto, durante el año pasado, gracias al reciclaje de vidrio, en la región de Murcia se logró evitar la emisión de 16.506 toneladas de CO2, equivalente a retirar 7.732 coches de la circulación en un año. También a ahorrar 20.391 megavatios de energía, equivalente a casi dos meses de consumo energético en todos los hospitales de nuestra región. Durante el pasado año 2020, en Cartagena se recogieron a través del contenedor verde un total de 3.264 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 15,1 kilogramos por habitante. Hemos conseguido evitar de esta manera que 1.323 toneladas de CO2 vayan a nuestro aire, a nuestro medio ambiente, lo que equivale a reducir los 19.400 viajes entre Cartagena y Murcia. Como veis, la campaña va muy enfocada a aquellos que cuando por la noche salen a pasear a sus mascotas, aprovechen y se den ese paseo hacia los contenedores para depositar ahí su bolsa con los restos de vidrio y contribuir a esta campaña. La campaña No seas más raro que un perro verde, recicla vidrio, es una campaña que lanzamos simultáneamente los 45 municipios de la región de Murcia y en la que tratamos de implicar a todos los ayuntamientos y por ende a todos los ciudadanos de la región de Murcia motivando en el reciclado de envases de vidrio. Para ello, se ha establecido una competición entre los 45 ayuntamientos de forma que los tres ganadores recibirán el primer hogar sostenible para mascotas. Este hogar sostenible lo vamos a sacar de contenedores en desuso, la carcasa la vamos a adaptar, a condicionar para que puedan ser utilizadas por los ayuntamientos y con la finalidad que ellos consideren a través de protectoras, asociaciones o al fin o lugar en que tengan alguna necesidad por temas de mascotas. Gracias por ver el video.